En esta parte de nuestro estudio vamos a analizar el comportamiento en frecuencia de una señal binaria. Teóricamente, sabemos que si se observa el espectro de una señal binaria en frecuencia, su espectro va a tener un tamaño infinito, o sea, va a ocupar todo el rango de frecuencias. Teóricamente se dice esto, pero ¿cómo podemos demostrar? Que eso puede ser cierto. Entonces, sabemos que hay muchas formas de onda que no cambian de forma suave como las senuitales. Acá notamos el comportamiento o el cambio de un punto a otro de forma muy suave. Desde su amplitud máxima a su amplitud mínima. En lugar de esto, saltan de forma instantánea, dan bamboleos, presentan picos y depresiones. Pero siempre que estas irregularidades sean consistentes, ¿qué quiere decir esto? Que para que se repitan o que sean periódicas para cada ciclo de la señal. Podremos decir que estas señales son periódicas, o sea, presentan esas despresiones y esas alteraciones de la señal abruptas, pero se van a repetir cada tanto. Entonces, decimos que este tipo de señales son periódicas y estas señales tienen algo particular. ¿Qué nos dice que las señales periódicas, sin importar su complejidad, se pueden descomponer en una colección de ondas seno, cada una de las cuales tiene una amplitud y fase que pueden ser medibles? Entonces, acá podemos analizar esto. Tenemos una señal casi cuadrada, la cual está constituida por la suma o la adición de varias señales senoidales que poseen diferentes amplitudes. Si analizamos el espectro de esta señal, notamos que van a estar presentes todas las componentes de frecuencia de todas las señales que se sumaron para elaborar esta señal casi cuadrada. Notamos la primera que posee una frecuencia F, o digamos que una frecuencia fundamental. A partir de ella empezamos a notar que la frecuencia aumentó en frecuencia y en amplitud fueron aumentando las señales senoidales que se le van adicionando. Y la suma de estas me va a llevar a esta señal. Entonces, la componente de frecuencia total va a ser la suma de todas las componentes de frecuencia. Entonces, con esto, pues le damos como viabilidad al concepto de un espectro muy amplio para las señales binarias. Puesto que para que esta señal posea menos rizo, debe tener muchísimas más señales senoidales que se le estén adicionando con diferentes tipos de amplitudes y frecuencias. Lo que nos va a dar un espectro de frecuencia bastante amplio. Ahora vamos a, mediante el simulador Simulín, tengo acá montado un pequeño proyectico en el cual vamos a demostrar lo que acabamos de decir en papel. Entonces, tenemos acá cinco señales senoidales, las cuales poseen amplitudes, frecuencias diferentes. Las estamos sumando y las estamos haciendo pasar por un retenedor para poder observar su espectro. Vamos a darle play y vamos a analizar el comportamiento en el osciloscopio. Acá notamos las diferentes señales senoidales que se están adicionando, que poseen amplitudes y frecuencias distintas. Me están generando una señal con una particularidad casi cuadrada. Y ahora vamos a analizar el espectro. El espectro de esta señal, el cual es el siguiente. Vamos a darle autoescala. Y este espectro está compuesto de qué? De todas mis componentes de frecuencia que aparecen aquí a continuación. Tenemos frecuencias en 2 Hz, en 6 Hz, en 10 Hz, en 14 Hz y 18 Hz, como lo calculamos en papel. Entonces, estamos demostrando que sí, el espectro de esta señal, dispuesta a partir de señales senoidales, va a presentar todas las componentes de frecuencia. Entonces, para que sea más cuadrada, deberíamos adicionarle más señales, lo que me indicaría un espectro muchísimo más amplio. En el análisis digital, notamos que la mayor cantidad de energía está en las frecuencias más altas. Entonces, lo que se hace es que se presenta una acotación. Entonces, supongamos que le metemos acá una especie de filtro que me va a recortar las frecuencias que posee menor amplitud y que me le van a aportar menos para poder transmitir la señal. Gracias. 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 Gracias.